Ok, de celebración, vamos a empezar la clase respecto a nomenclatura inorgánica, ¿ok? Bien, me pueden responder por el chat, ¿ah? Me pueden responder por el chat algunas preguntas que yo les voy a realizar. A ver, ¿tú conoces cuál es la cal? La cal. ¿Qué es la cal? ¿Alguna vez ustedes han comprado cuando se han ido a la ferretería cal? Cal, 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 C-A-L, cal. ¿Cuál es ese compuesto llamado cal? ¿Qué característica tiene? ¿Qué color? ¿Es un sólido? ¿Es un líquido? Cal, ¿conocen la cal? Bien, si no conocen, entonces dígame por favor si usted conoce el yeso. ¿Conocen el yeso? Imagino que sí. ¿Sabes qué fórmula química tiene el componente principal del yeso? Del yeso, del yeso. Buenos días con todos. Muy buenos días a aquellos que recién se reincorporan. Un gran saludo. Muy buenos días, jovencitos. Hace mucho frío. Hay que abrigarse con ropas, prendas así oscuras para que retenga un poquito más el calor. Bien, estamos hablando de estos nombres comerciales. Te dije hace un momento la cal. La cal es un nombre comercial. Hay también nombres que son vulgares. Esta cal no es otra más que el óxido de calcio. El yeso no es otra cosa que el sulfato de calcio dihidratado. Profesor, tengo que recordarme esos nombres, sí. No solamente el nombre químico, el nombre químico, sino también el nombre comercial. Claro, el yeso para poder tarrajear algunas paredes, ¿no? La cal, recuerdo yo cuando era quizás más jovencito, más jovencito, niño ya, adolescente, 10, 11 años. Recuerdo que en mi familia, el patriarca de la familia, mis abuelitos, usaban la cal para pelar el maíz, el maíz. Entonces, lo que hacían era, en un cilindro grande agregaban cal y luego agregaban el maíz para pelar el maíz. Entonces, esta cal tiene esa aplicación. La cal es el óxido de calcio. Otra, tú conoces el hielo seco, eso creo que sí, eso es conocidazo, conocidazo. Tema de materia, hablamos de algunos nombres que eran comunes. ¿Conoces el hielo seco? Sí, a ver, por favor, ¿cómo es el hielo seco? Aparte de su aspecto físico, que algunos dirán, el hielo seco se encuentra en estado sólido. ¿Alguna coloración del hielo seco? El hielo seco, hemos visto nosotros, ¿no? Hielo seco. Pues esta sustancia tiene un nombre también. ¿Qué nombre le vamos a dar? El nombre químico. No el nombre comercial, porque cuando yo te digo hielo seco, te digo yeso, te digo cal, incluso hay otros nombres más, cuando te digo sal, común, esos nombres que son comunes o comerciales tienen un componente químico. Un componente químico o el componente principal, ¿ok? Entonces, el hielo seco es el CO2, pero en estado sólido. CO2 en estado sólido. A ver, ¿conoces tú la magnetita? ¿Han escuchado hablar de la magnetita? Bueno, hay muchas otras cosas más. Pero si te digo esto, yo creo que sí vas a poder responder. En la guerra de Perú con Chile, en la cual el Perú no era protagonista, porque Chile, tengo entendido, Chile tenía una batalla, una guerra con Bolivia. Pero como Perú era país hermano de Bolivia, trató de ayudar. Entonces Chile nos hizo, en este caso, también nos proclamó la guerra. Tengo entendido que fue una de las guerras más sangrientas, la guerra del guano y el salitre. No sé si ustedes recordarán ello, 1800, 1896, 85, por ahí va. Señor, el guano, todos conocemos cuál es el guano. Y el salitre, ¿alguien puede decirme qué es el salitre? O cuál es la fórmula química del salitre, pueden usarlo ahí. Un poco de recién histórica también. La guerra del guano y el salitre. El guano es el abono. El salitre es un componente muy importante para poder elaborar pólvora, armamentos. Entonces, sin ese salitre no podría, en este caso, un país declarar la guerra a otro, ¿no? Porque no tiene armamento. Entonces, el salitre es el nitrato de potasio, ¿ok? Entonces, así con esos nombres que nosotros estamos estableciendo, de esa manera vamos a tener que reconocer, formular, no hay un solo nombre, puede tener hasta tres nombres y con el nombre vulgar, más todavía. ¿Ya jóvenes? Entonces, miren por favor acá. Bueno, ahí está, nomenclatura inorgánica, la primera parte. Quienes habla, el profesor Redismazgo. Miren chicos. ¿En qué consiste la nomenclatura inorgánica? Veamos. Bien, consiste en la acción de nombrar, formular, un compuesto. Pero cuando tú vayas a realizar esta formulación o nombrarlo, hay que basarnos o hay que seguir estas reglas, estas normas establecidas por la IUPAC, en la cual se actualiza con cierta regularidad, cada 10 años, 15 años, incluso pueden ser años menores también. Bien, tengo información de que este sistema, este sistema es totalmente diferente en cada región, en cada país. Yo estaba revisando nomenclatura, por ejemplo, de países de Colombia, países de Chile y así países, no, países de aquí, de sudamericanos, y su sistema de nomenclatura en algunos casos cambia. No sé cuál será la razón de ellos, pero cambia. Entonces, pero la fórmula no, pues. La fórmula química no va a cambiar. El agua, el H2O, que es el agua, su fórmula química es la misma en cualquier parte del mundo. Lo que cambia es un poco la forma de nombrarlo. Ya, incluso, este, en el, en ese, en ese, en esa información de nomenclatura de aquí, de países vecinos, cambiaba un poco cuando ya el compuesto era muy complejo. A eso más que nada. Muy bien. Entonces, aquí hay tres reglas en las cuales nosotros nos vamos a basar. Son tres reglas, o tres sistemas, perdón, tres sistemas. Los sistemas clásicos, que también lo llaman tradicional, el stock, y la otra es la sistemática, que algunos suelen llamarle la yupa. ¿Ya? Bien, esta es la fórmula, pero imagínate, de un compuesto. Ahí está el nombre del compuesto. ¿Cómo se llamaría la acción? Si yo tengo el nombre y quiero formular, por ejemplo, a ver, tetraborato de sodio decahidratado. Te doy el nombre. Quiero formular. Entonces, a esa acción la vas a llamar formulación. Ahora, si yo te doy la fórmula del compuesto, quiero que tú le des el nombre a dicho compuesto, nomenclatura, ¿no? O simplemente nombrar. Nomenclatura, formulación. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula global de los compuestos? Los compuestos van a tener, jovencito, al lado de la izquierda, por lo general, una especie, puede ser un átomo o grupo de átomos cargado positivamente. Y al lado de la derecha, en este caso, un átomo o grupo de átomos cargado negativamente. Ahí está. Date cuenta. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se intercambian esas cargas y lo que generaría sería esto, ¿no? Bueno, ahí, ahí, ahí sería A, N, lapsus, lapsus, lapsus. ¿Qué ha pasado? Sería acá, N, y acá sería M. La vista, señores. Lista. Entonces, ahí está, ¿no? Eso sería la fórmula. ¿Ok? ¿No? Se intercambia, se intercambia esta carga, aquí dicen negativa, ¿no? Menos, pasa a ser un subíndice a esta especie de carga positiva. Solamente se intercambian nada más. Miren, por favor. Para poner un ejemplito bien práctico y sencillo, imagínate lo siguiente. Acá, muchachos, vamos a poner acá, ¿ya? Mira, mira, a ver, miren, por favor, aquí. Voy a colocar, por ejemplo, por ejemplo, voy a colocar aquí hierro, tres más, azufre, dos menos. Profesor, ¿se intercambian? Claro que sí. Dame la fórmula. Qué fácil, profesor. La fórmula sería dos, sin el signo A, sin el signo A, azufre tres. Sencillo. A ver, algo más complicado. Vamos a ver algo más complicado. Que sea, por ejemplo, vamos a ver acá, aluminio, tres. Y aquí, todo esto con carga menos dos. Profesor, ¿se intercambian? Claro que sí. Al intercambiarlo, ¿cómo nos quedaría? Mira, se intercambian, quedaría de esta manera. Aluminio, aluminio dos. Como acá tengo un grupo de átomos, debo colocar paréntesis. CO3, cerramos paréntesis y colocamos aquí el 3. Ahora, si hay, para simplificar lo haces. Y si no, bueno, lo dejas así, ¿no? Para simplificar mitad, mitad, o puede ser tercia, tercia también. ¿Ok? Esta sería la fórmula del compuesto. Siempre hay que intercambiar las cargas, pasando como subíndice. ¿Ok? Muy bien, muchachos, muy bien. Bueno, continuamos, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar aquí? Hay que reconocer las funciones químicas. Sin estas funciones químicas, va a ser muy complicado reconocer, en este caso, a los miles y miles de compuestos. Las funciones químicas representan el conjunto de compuestos. Estos compuestos jóvenes van a tener propiedades químicas similares. ¿Por qué? Porque tienen el mismo grupo funcional. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los grupos funcionales que usted recuerda desde la época de su colegio. ¿Recuerdas esos años maravillosos? Vamos a ver. Miren, por favor. Ahí está. Función química, el grupo funcional. Bueno, y un ejemplo para recordarlo, ¿no? Ahí está. Las funciones químicas. Óxidos, hidróxidos, peróxidos, hidruros. Hay algunos autores que también consideran a las sales. ¿Ok? Mira. Óxidos, hidróxidos, ácidos, peróxidos, hidruros metálicos y sales. Profesor, ¿cómo es su grupo funcional de los óxidos? Tenga en cuenta lo siguiente. Todo óxido, jovencito, todo óxido tiene en su composición al átomo de oxígeno. Mira, este es el átomo de oxígeno, pero este oxígeno tiene una carga o un número de oxidación menos dos. Entonces, algunos autores colocan el negativo menos, en este caso, antes del número. O, como yo estoy colocando aquí, después del número. Antes o después, no hay problema. Ya, ahí no hay ningún inconveniente. Un ejemplo de ello. Ahí está, CO2. Los óxidos son binarios. ¿Qué significa eso? Están formados por dos elementos. ¿Cómo reconozco a los hidróxidos? Por favor, si puedes decirlo por el chat. Por el chat. Vamos, chicos, por el chat. ¿Cómo es un hidróxido? ¿Qué es lo que tienen los hidróxidos? Para que se puedan reconocer y diferenciar de otros compuestos. Recuerda que conociendo estas funciones, vas a poder saber nombrar. Vas a poder formular. Y siempre ha venido problemas de estos en los exámenes de admisión. De hecho, que si tú no sabes nomenclatura, no vas a poder desarrollar problemas más adelante. En el tema de estequiometría, en el tema de gases, en el tema de soluciones. Va a ser muy difícil. Por favor, quisiera saber. Todos, por favor, quisiera saber. Todos aquí, todos aquí. Vamos, vamos. A ver. A ver. Por favor, ¿cuál es el grupo funcional de los hidróxidos? De los hidróxidos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, muchachos? Claro, es el OH, ¿no? OH. Ahí está. Y todos ellos, todos ellos, todos ellos, ¿qué es lo que tienen? Todos ellos, ¿qué es lo que tienen? Como les vuelvo a repetir, OH, pero la carga iónica, ¿cuánto vale? Menos uno, simplemente menos. Un ejemplo, el hidróxido de potasio. Los ácidos, conocidos los ácidos. Todos los ácidos tienen en común a quién? Al ion hidrógeno. Pues este ion hidrógeno es hidrógeno con carga positiva. No te vayas a olvidar. Hidrógeno con carga positiva. Ahí está. Uno de los ácidos, por ejemplo, el ácido nítrico, conocido. Otro tipo de grupo funcional. Los grupos funcional van a ser para los peróxidos. No te vayas a confundir. Los peróxidos tienen un grupo funcional, algo similar a él. Pero mire, por favor, note, note, note. Ahí está. Este es el grupo funcional. Mira que tienes dos oxígenos y aquí está el oxígeno. No, acá está el oxígeno, cuya carga iónica es 2 menos o menos 2. Un ejemplo clásico, el peróxido de sodio. Algunos también recuerdan el nombre comercial. Se le conoce como oxilita. Hidrurometálico. Mira, los hidrurometálicos, como nosotros vemos aquí, que el hidrógeno tiene una carga, una carga iónica positiva. En los hidrurometálicos, este hidrógeno tiene una carga iónica negativa. ¿Ok? Y en las sales simplemente es colocar como grupo funcional azucatión o anión. Un ejemplo de sal, bromuro de potasio. ¿Ok? Entonces, tienes que saber reconocer óxidos, hidróxidos, ácidos, peróxidos, hidruros, hasta sales. ¿Ok? Y ahí están el grupo funcional. Esta es la función química, grupo funcional. Y aquí los ejemplos. Puede haber más ejemplos, ya tú mismo puedes desarrollar. Miren, por favor, acá. A continuación. Esto es muy importante. Y aquí, por favor, sí les voy a solicitar su participación para que puedas determinar el número de oxidación de algunos elementos que no se conocen. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, chicos. ¿Qué es estado de oxidación o número de oxidación? Algunos lo caracterizan de esta manera. Pero, como nosotros somos postulantes para la Universidad de San Marcos o otras universidades que tengan la misma especialidad que la San Marcos, el número de oxidación es una carga asociada a un átomo. Esa carga puede ser real o puede ser aparente. ¿Ya? Real o aparente. Real es cuando, profesor. Cuando forme un compuesto iónico. ¿Y aparente cuándo? Cuando forme un compuesto covalente. Ahora, hay sustancias libres en la naturaleza, como el oxígeno, el nitrógeno. Profesor, ¿qué número de oxidación o cuál es el estado de oxidación que se le asocia a ellos? Ellos, cuando están libres, cuando están puros, se le asocia el valor de C. Miren acá, por favor. Es la carga asociada a un átomo presente en una molécula o en un compuesto. Ahora, esto es muy importante. Recuerda, hemos hablado tabla periódica. El átomo de mayor electronegatividad, electronegatividad, adquiere un número de oxidación negativo. Si tú tienes dos elementos, por ejemplo, carbono o oxígeno, ¿cuál de ellos adquiere carga negativa? ¿Será el carbono o será el oxígeno? Simplemente date cuenta, el de mayor electronegatividad, de hecho, le debe corresponder una carga negativa. Puede ser carga iónica o carga aparente. Por ejemplo, este caso, mira, este caso. Tú sabes muy bien, aquí nosotros tenemos al sodio. Tiene un solo electrón de valencia. Sin embargo, el cloro tiene, en este caso, siete electrones de valencia. Nos damos cuenta que aquí el sodio, al perder su electrón, carambas, se convierte en catión. Y este cloro, al ganar su electrón, se convierte en anión. ¿Correcto? Eso ya nosotros lo sabemos. Ahora, esta carga que se está observando, representaría su número de oxidación. Cuando forma un compuesto, vemos este valor, ahí tiene su número de oxidación. Profe, pero cuando está solito, ¿cómo sería? Si estaría solito, sin combinarse, sería cero. Lo mismo para el cloro. Si no se combina, sería cero. ¿Ya? Miren, por favor, acá. En el compuesto formado, observe lo siguiente. El número de oxidación, ¿de quién? Del sodio, debido a la carga que contiene, más uno. La del cloro en este compuesto, ¿cuánto vale? Menos uno. Debemos recordar los números de oxidación de otros elementos. En este caso, son los elementos más frecuentes que aparecen en los compuestos. Más frecuentes. ¿De qué elementos estoy hablando? De los elementos llamados hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son los números de oxidación del hidrógeno? ¿Y cuáles son los números de oxidación del oxígeno? Joven, pregunto y espero que respondan. Si demoras mucho, ya fue ya. Miren, el hidrógeno, frente a los no metales, adquiere un valor o una carga positiva. ¿Por qué? Porque los no metales tienen alta electronegatividad. Por lo tanto, al hidrógeno le corresponde adquirir una carga positiva. Más uno, unido a no metales. Y menos uno, o carga negativa, sería frente a los metales. Porque los metales tienen baja electronegatividad. Y el hidrógeno, comparado con ellos, tiene una electronegatividad superior. Menos uno con los metales. El oxígeno, como él es el segundo elemento de mayor electronegatividad, por lo tanto, tendría en la mayoría de los casos, en la mayoría de los compuestos, en la mayoría, un número de oxidación negativo. Pero, ¿cuánto vale, profesor? Bueno, como el oxígeno está en el grupo 6, y para que él pueda llegar a su octeto, necesita dos electrones. Entonces, en la mayoría, su número de oxidación sería menos dos. En la mayoría de compuestos que forman. Pero también nosotros hemos visto hace un momento que hay peróxidos. Entonces, en estos peróxidos, adquiere un número de oxidación menos uno. Pero, frente al flúor, como el flúor es de mayor electronegatividad, el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Entonces, ahí el oxígeno adquiere positivo. O sea, sería más dos. Porque el flúor tiene alta electronegatividad. Profe, y en los otros compuestos, hay compuestos que lo llaman superóxidos. Ahí, el oxígeno puede adquirir también número de oxidación fraccional. Mira, menos dos en el compuesto que estoy señalando, y menos un medio en los superóxidos. Lo que nosotros hacemos aquí, jovencito, en el tema de nomenclatura, es utilizar estas tres. Lo más común, lo más común, bueno, más, 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 el oxígeno con número menos dos. ¿Ok? Estos son algunos, digamos, casos donde el oxígeno también formaría. Pero mi recomendación es que te acuerdes que el oxígeno, en su mayoría, es menos dos, y el hidrógeno, más uno. ¿Ok? Con eso, suficiente, muchachos. Entonces, aquí tenemos algunas reglas para determinar, ¿no? El número de oxidación de algunas, de algunos átomos, de algunos elementos. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es simplemente tomar estas reglas. Dice, las sustancias simples o libres presentan un número de oxidación igual a cero. ¿Recuerdas ello? Te dije hace un momento. Por ejemplo, mira acá, tenemos a quién, tenemos al hierro, pero no está combinado, cero. El cobre no está combinado, cero. Y así para cada uno. En este caso, el nitrógeno está libre en el medio ambiente, cero. El oxígeno libre, cero. De esa manera, usted va a tener que recordar. Cuando lleguemos al tema de reacciones químicas, cuando está solito, solterito, cero le vas a poner. Pero también tenemos para otros compuestos. Compuestos neutros y especies químicas con carga. Mira, si hablamos de un compuesto que se sobreentiende que es neutro, la suma del número de oxidación es igual a cero. Pero si yo tengo un ion monoatómico o ion poliatómico, la suma de los números de oxidación es igual a la carga del ion. Noten aquí, por favor, compuesto neutro. Nota, la suma del número de oxidación es cero. Aquí también. La suma del número de oxidación es igual a la carga del ion. Este es neutro. Y esto de acá. Entonces, esto es neutro y esto es un yo. ¿Ok? Muy bien. Para iones. A ver. Número de oxidación de elementos frecuentes. Joven, no queda otra. Memoria. Memoria. Ahí debes tener memoria. Memoria. ¿Sabes por qué? No son datos en los exámenes de emisión. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Recordar, pues. Recordar. Mira, acuérdate de los elementos del grupo 1A. Fácil, mira. Litio, sodio. Pero hemos desarrollado toda la periódica. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Profesor, el francio faltaría. Ten en cuenta que el francio es un elemento altamente radiactivo y tiene un tiempo de vida muy corto. En vez del francio, coloco plata. Este número de oxidación es más uno. Cuando estos elementos formen compuestos. Profesor, ¿no tiene otro valor? No. Cuando formen compuestos, es más uno. ¿Ya? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y plata. Más uno. Ahora, los elementos del grupo 2A. Tú recuerdas los elementos del grupo 2A. Y eso nosotros lo hemos desarrollado cuando estuvimos en tabla periódica. Entonces, yo te pregunto. ¿Recordarás los elementos del grupo 2A? Sí. Y su número de oxidación único. Su número de oxidación único, ¿cuánto valdría? Más dos. Más dos. Entonces, ten en cuenta, ten en cuenta, jovencito, ten en cuenta, señorita, que no son datos. Eso tú lo debes realizar. No te vayas a olvidar. Verilio, magnesio, calcio, estroncio. Bueno, profesor, pero faltaría acá el radio. Bueno, en vez del radio, voy a colocar al zinc y al cadmio, que también ellos son elementos que tienen número de oxidación más dos. Más dos. Estos son los metales. Y esto sí tiene que ser memoria. El mercurio y el cobre tienen más uno y más dos. Feconi, hierro, cobalto, níquel, más dos, más tres. Aquí, plomo, estaño, polonio, platino, más dos, más cuatro. El oro, más uno, más tres. Aluminio, galio, más tres. Profesor, ¿y los demás elementos? Joven, los demás elementos, te digo, no es necesario. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque estos son los más frecuentes. Con esto es suficiente para que usted pueda recordar nomenclatura. Tienes que recordar, mira, para cada uno de ellos, sus valores. Pero también tenemos a los elementos no metálicos. ¿Quiénes son los elementos no metálicos? Por ejemplo, el boro, más tres, carbono, más dos, más cuatro. Silicio, más cuatro. Arsénico, antimonio, nitrógeno, más tres y más cinco. Profesor, pero yo recuerdo que el nitrógeno tiene más valores. Tiene más uno, más dos y más cuatro también tiene. Sí, pero aquí estamos usando cuando estos elementos actúen como no metal. Y como no metal, ahí lo tienes, más tres y más cinco. Azufre, selenio y del oro, más dos, más cuatro, más seis. Profesor, yo también he visto que tiene número de oxidación negativo. Claro que tiene negativo. Pero ese valor negativo, yo te voy a explicar en qué caso lo debes tomar. Por el momento vamos a utilizar valores positivos. Ya, aquí también, cloro, bromo, yodo, más uno, más tres, más cinco, más siete. Profesor, pero acá no faltaría el flúor. Recuerda que el flúor es el elemento de mayor electronegatividad. Por lo tanto, él debe adquirir una carga negativa. Y acá tiene valores positivos, por eso que no encaja. El fósforo, más uno, más tres, y no faltaría así. Ah, también tenemos otros elementos, mira. Otros elementos. Otros elementos que son un poco más frecuentes. Ahí está. Son los elementos más frecuentes, ¿no? Que tienen comportamiento tanto metálico como no metálico. Justamente cuando ellos se combinan para formar compuestos. Por ejemplo, el cromo. El cromo, cuando se combine, se combine, y forma, por ejemplo, un óxido básico, él actúa como metal. O, dicho de otra manera, el cromo actúa como metal con estos dos valores del número de oxidación, más dos y más tres. Pero como no metal, también, mira, hay una coincidencia, más tres y más seis. El vanadio también, más dos, más tres. Aquí, más cuatro y más cinco. El manganeso, más dos, más tres. Y aquí, más seis y más siete. El bismuto, más tres y más cinco. Hay algunos autores que consideran que el manganeso con más cuatro formaría un óxido, ¿no? En este caso, un óxido neutro. Eso es lo que consideran los autores, ¿no? Y aquí también los, los números de oxidación del nitrógeno. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? ¿Cuál de todos ellos me debo aprender, profesor? Acuérdate del cromo, acuérdate del manganeso. Con eso es suficiente. Como él tiene el máximo valor siete, acuérdate, ¿no? Siete y seis, listo. No te olvides, no te olvides. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a ver y vamos a practicar un poquito, por favor. ¿Qué te parece si practicamos un poquito, un poquito, por favor? Jóvenes, practiquemos un poquitín, un poquitín. Quiero que determines el número de oxidación de ellos, ¿ya? De ellos. A ver, por favor, ¿cuánto vale el número de oxidación aquí del azufre? ¿Cuánto vale el número de oxidación del azufre? Sabiendo, mira, 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 que el hidrógeno vale más uno, te pido el azufre, y el oxígeno vale menos dos. Este tipo de compuesto es neutro. Claro, es que no hay carga, no hay carga iónica en él. Por lo tanto, es un compuesto neutro. Y al ser un compuesto neutro, la suma del número de oxidación debe ser igual a cuánto? Debe ser igual a cero. Por favor, ¿puedes determinar cuánto vale el valor de x? Te leo, te leo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, carambas. No lo estaba leyendo, ahora sí les leo. Qué raro decir. Uy, me habían respondido varios. Hasta saluditos me habían enviado. Bien, 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 muchachos. Muy bien, muy bien. Dice que vale más... Vamos a comprobarlo. Miren, por favor, lo comprobamos. Claro, ¿cómo sería? Mire, por favor, dos por más uno, dos. Acá tengo un solo átomo de azufre. Uno por x, x. Acá tengo cuatro. Cuatro por menos dos, me sale menos ocho. Igualamos a cero. Y la respuesta sale más seis. A ver, ah, aquí ya tengo un guión. ¿Cuánto vale su número de oxidación para ese guión? ¿Cuánto vale el número de oxidación para ese guión, muchachos? Bueno, en este caso para el carbono, para el carbono, para el carbono. Número de oxidación para el carbono. Acá tienes carbono dos, oxígeno cuatro. ¿Cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale? A ver, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Ya no vas a igualar a cero, ¿no? Ya no vas a igualar a cero. ¿Qué es lo que debes hacer? Igualar a menos dos. Por ejemplo, mire, mire. Él vale x, él vale menos dos. Entonces, multiplico dos por x. Aquí sería cuatro por menos dos, menos ocho. Entonces, sería x menos ocho es igual, o dos x, perdón, dos x menos ocho es igual a menos dos. Bien, haciendo nuestra operación simple y directa, creo que ya tenemos el resultado. Muy bien, x vale más tres. A ver, otra más. Aquí, ¿cuánto vale, por favor, cuánto vale? ¿Cuánto vale el número de oxidación también del carbono, del carbono? ¿Cuánto vale, cuánto vale? La del carbono aquí. A ver, ahora aquí, aquí. En ese compuesto, carbono dos, hidrógeno cuatro, oxígeno dos. ¿Cuánto vale? Me parece que vale cero. Aquí un lapsus brutus. Un lapsus brutus. Aquí, muchachos. Menos cuatro, ¿no? Menos cuatro. Y aquí, cero. Entonces, aquí sería cero. Listo. Miren, entonces, como les decía, ¿qué pasa? Ajá, ahí está, cero, ¿no? Y para él, para el fósforo, mira. Profesor, ¿por qué el calcio vale más dos? Es que yo conozco que este elemento calcio corresponde al grupo 2A. Dos A. Yo sé que está en el grupo 2A. Por lo tanto, sé que su número de oxidación vale, en este caso, más dos. El fósforo, desconozco, vale X. Y acá el oxígeno vale menos dos. Muy bien. Entonces, dicho de esa manera, podemos establecer... Claro, muy bien. Caramba, están dominando, que da miedo, ¿ah? Sería 3 por 2, 6. 2 por X, 2X. 4 por 2, 8. 8 por menos 2, menos 16. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 5. Aquí te quiero ver. ¿Cuánto vale el número de oxidación, por ejemplo, del bromo? Del bromo, del bromo. ¿Cuánto vale aquí del bromo? Bromo, bromo. ¿Qué fácil, profe? Del bromo valdría a ver cuánto. ¿Cuánto todos, por favor? Todos, 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 todos. Ahora del bromo, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. ¡Excelente! ¡Excelente! Mira, ¿por qué? Porque yo ya conozco cuál es el número de oxidación del potasio. Ya conozco el número de oxidación del magnesio. Potasio más 1, grupo 1A. Magnesio más 2. Vamos, grupo 2A. El bromo no lo sé. Vale, vamos a llamarle X. Entonces aquí planteamos de esta manera. Igual a 0. ¿Correcto? Y aquí nos sale el valor de X menos 1. Muy bien. Y ya finalizando aquí. ¿Cuánto vale la del banadio? X aquí menos 2 acá. La del banadio. ¿Cuánto vale la del banadio, muchachos? La del banadio. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Sería X. Aquí es 2 por menos 2 menos 4, igual a 1. Eso significa que el valor de X, ¿cuánto vale? 5. Ahí tienes, ¿no? Para calentar un poquito justamente cómo hallar el número de oxidación. Número de oxidación. Excelente, jóvenes. Qué bueno que hasta el momento no estás volando. Vamos a ver. ¿Cuántos sistemas de nomenclatura hemos hablado? A ver, por favor, los que tienen memoria de elefante. ¿Cuántos sistemas de nomenclatura nosotros hemos hablado? ¿Cuáles son los sistemas de nomenclatura? Los sistemas de nomenclatura. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de acuerdo? Son 3, son 3. ¿Cuáles son? Dilo, dilo. Esto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tradicional, que es la clásica. Y Yupa, que lo llamamos sistemática. A ver, lo clásico. ¿Cuál es el clásico clásico? Que siempre se repite. Lo clásico es que siempre se repite o la mayoría de veces se usa. Ese es lo clásico, es lo tradicional. Lo clásico, en este caso utiliza prefijos y sufijos. ¿Qué prefijos? Pre es antes. Estás en la pre. Pre es antes. Sufijo es después. Antes de la raíz o antes del nombre. Sufijo después del nombre o después de la raíz. ¿Qué prefijos? ¿Te acuerdas? Hipo, hipo o hipo, por ejemplo. O hiper también. ¿Y cuáles son los sufijos? Sufijo sería oso, ico o también hídrico. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, miren por favor acá. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Nuestro sistema. Nuestro sistema de nomenclatura clásica o tradicional. Claro, utiliza prefijos. Algunos ya no utilizan el término hiper. Simplemente utilizan per. Ya, hiper o per. O sea, cualquiera de las dos que tú veas, acéptalo. Hipo, el mínimo. Per, el máximo. Y sufijos. Termina en oso o lo podemos cambiar también por hito. Termina en ico o también lo podemos cambiar por ato. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el elemento tiene un solo valor? O sea, tiene un solo número de oxidación. Bueno, ese número de oxidación es el único. O puedes decir que es el máximo. Entonces, ¿qué terminación le voy a dar, ico? Pero si tuviera dos valores, si tiene dos valores o dos números de oxidación, al menor le das oso y al mayor le das ico. Por ejemplo, el hierro. ¿Cuáles son los números de oxidación del hierro? A ver, examen. Examen, examen. A ver, intervención de examen. ¿Cuál es? Una preguntita. A ver, así rapidito, facilito. ¿Cuáles son los números de oxidación del hierro? El más conocido es el hierro. De todos los metales. Muy bien. Más dos, más tres. Ah, si tú utilizas más dos, le vas a dar la terminación oso. Y si utilizas más tres, le daría la terminación ico. Muy bien. Excelente. Excelente. Pero si tienes tres valores, ya hay un mínimo. Y el mínimo debe tener el prefijo hipo con la terminación oso. Luego sigue oso, el menor y el mayor, ico. A ver, ¿quién tiene tres valores? Tres números de oxidación. Profesor, el azufre. ¿Cuáles son los números de oxidación del azufre? Fácil, profesor. Número de oxidación del azufre. Más dos, más cuatro, más seis. Ah, si utilizas más dos, sería el mínimo. Por lo tanto, vas a darle el prefijo hipo con la terminación oso. Y el valor de más seis, tendrías que darle la terminación solamente ico. Profesor, ¿y qué pasaría si tiene cuatro valores? Bueno, para cuatro valores hay un mínimo y hay un máximo. Recuerda que el mínimo es hipo y el máximo es per. Mínimo, hipo oso, menor oso, mayor ico. Y el máximo, per, ico. Ahora, aún así, hay una regla que establece. Con respecto al manganeso, el manganeso tiene un valor máximo que es más siete. Pero él, como no metal, tiene solamente dos valores. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier valor máximo que te pongan en un examen, cuyo valor sea siete, a él le vas a dar per ico. O sea, un valor con siete representa un máximo. ¿Y qué le voy a dar? Per como prefijo y terminación ico. ¿Ok? Y si tiene dos valores, en el caso del manganeso, el manganeso tiene más siete, más seis y más siete. Más siete sería per ico, más seis solamente sería ico. ¿Ok? Muy bien. Un ejemplo, por favor, aquí. Ya te había mencionado. Ah, también es importante recordar el latín. El latín. El latín del hierro es ferro. Pero yo solamente voy a tomar hasta dónde. Hasta fer. Solamente hasta fer. Y dependiendo de los números de oxidación, le voy a agregar oso o le voy a agregar ico. En este caso, mira, estoy tomando más tres. Entonces, no sé si usted recuerda esta fórmula. Esto de acá representa a quién? A un hidróxido. Por lo tanto, hidróxido, este sistema de nomenclatura, utiliza de la siguiente manera. Nombra a tu función, a tu función química. Mi función acá es el hidróxido. Nombra la función hidróxido y le da la terminación ico de tu raíz. Ya, o latín, ¿no? Latín. Fer sería la raíz. Entonces, sería hidróxido o ferro. Tenemos otro sistema de nomenclatura, la STO, que utiliza números romanos para indicar justamente el estado de oxidación. Ya, el estado de oxidación de él. Bien, entonces, dicho de esa manera, nosotros vamos a tener que encerrar entre paréntesis usando números romanos. Números romanos. Muy bien, muy bien, muy bien, jovencitos, muy bien. Entonces, viene aquí. Nota, por favor. Nomenclatura, STO. Para no hacernos más problemas, trabajemos con el mismo. ¿Qué te parece? Ahí está. Bien, entonces, solamente debes colocar el número romano. Mira. Igualmente, ya. Ahora, ¿cómo se nombra esto? Bueno, acá está la fórmula, no ha cambiado. Nombras también a tu función. Mi función es hidróxido. Y nombras del elemento. O sea, hidróxido. ¿Y cuál es tu elemento? Mi elemento es hierro. Entonces, lo llamas así. Hidróxido de hierro. Pero como el hierro tiene dos valores, para diferenciarlo, vas a escribir entre paréntesis el número de oxidación en el cual trabaja. ¿Ok? Muy bien. Y el otro sistema de nomenclatura, llamada YUPAC o sistemática, utiliza, jóvenes, utiliza números o prefijos de conteo. Esos prefijos permiten saber cuántos átomos, cuántos átomos se repiten. Es decir, su composición, pues, su composición. Mire, por favor, acá. Utiliza prefijo de enumeración para indicar cantidad de átomos que se repite respecto a cada elemento. Y esto para nosotros ya debe ser conocido. El prefijo. Si el átomo en un compuesto se repite una vez, en el caso del oxígeno, mono. Solamente el oxígeno adquiere el prefijo mono. No, profesor, si yo tengo cloro, bromo, no. Ellos no. Solamente el oxígeno. Y para el resto de elementos ya se le da de acuerdo a la cantidad que se repite. Si se repite dos veces, di. Tres veces tri. Cuatro veces tetra. Y así. Penta, cinco. Hexa, seis. Hepta, siete. Ocho octa. Nueve non. Y diez dec. Lo estoy llamando octa o oct. Hepta o ep. ¿Ya? A ver, ejemplito. Miren, por favor, acá. Lo mismo. Lo mismo. Vamos a usar A. Ya está. A ver, viendo la figura, la fórmula es la misma. Pero dime, ¿cuántas veces se repite el OH? ¿Cuántas veces se repite el OH? Yo veo tres. Entonces utilizamos el prefijo tri. Tri y el nombre de tu función. Función química. ¿Qué es esta función? Hidróxido. Tri hidróxido. De tu elemento. Mi elemento es hierro. Entonces sería tri. Función química de elemento. Tri hidróxido de. Hierro. ¿Ok? No vale combinar. No vayas a poner tri hidróxido de hierro a tres romanos. Eso ya es garrafal. Eso no se hace. Muy bien, profesor. Continuamos. Ah, este. Este es el detalle. Mira. Para no demorarnos demasiado, ya les he planteado aquí directamente. Directamente. Les voy a explicar así a la brevedad. Mira. Tú tienes aquí un elemento. ¿Captas? Ahí está tu elemento. Este elemento, si se combina con el oxígeno, me forma un óxido. Pero si se combina con el hidrógeno, me forma un hidruro. ¿Captas? Elemento más oxígeno, me forma un óxido. Pero los óxidos son de dos tipos, dos categorías. Hay óxidos que son básicos y hay óxidos que son ácidos. ¿Cuándo yo voy a decir que mi óxido es básico? Cuando tú hayas combinado al metal con el oxígeno. Óxido ácido. Cuando hayas combinado el no metal con el oxígeno. Ahí está. Óxido ácido, no metal, oxígeno. Óxido básico, metal, oxígeno. Ahora, ¿qué sucede si a estos óxidos formados, estos óxidos básicos, óxido ácido, lo combino, por favor, aquí es combinar. Lo combinas con agua. Al combinar con agua, vas a formar el ácido oxácido. ¿Y por qué lo llaman ácido oxácido? Porque tienen oxígeno en su composición. Y si tú combinas al óxido básico, con este caso, con el agua, lo combinas, vas a formar hidróxido. Hidróxido formarías. ¿Ok? Entonces, mira, el elemento con el oxígeno me formó un óxido. Ahora, si este óxido tiene el metal, óxido básico. Si este óxido tiene el no metal, óxido ácido. Al combinar con agua, ácido oxácido. Al combinar con agua, a él, hidróxido. Ahora, tengo un ácido, tengo un hidróxido. Los hidróxidos son de carácter básico. Por lo tanto, aquí surge un proceso de neutralización. Cuando hablamos de neutralización, es que se va a formar una sal y agua. Profesor, ¿pero qué tipo de sal? También va a ser llamado oxisal. ¿Por qué razón? Porque esta sal también contiene oxígeno. En el caso que se combine el elemento con el hidrógeno, me forma un hidruro. Pero si el elemento que yo tengo es un metal que se ha combinado con el hidrógeno, llama el hidrúro metálico. Pero si fuera un no metal, llama el hidrúro no metálico. Ahora, si ese no metal fuera un elemento del grupo 6 o grupo 7, ahí formarías un hidrácido. Solamente con los elementos del grupo 6 o 7 formarías un hidrácido. Profe, ¿con un elemento del grupo 5 formaría un hidrácido? No. Solamente cuando tengas un elemento del grupo 6 o grupo 7. En cristiano, ¿a quién te estoy hablando? Los elementos del grupo 6. No vais a colocar oxígeno, pues no. Es azufre, selenio, teluro. Grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo. Suficiente. Ahí tienen los hidrácidos. Pero estos hidrácidos generalmente son gases porque sus puntos de ebullición son muy bajos. Ahora, estos hidrácidos, aquí a la diferencia es lo siguiente. Esto es combinación. Todo lo que vemos aquí es combinación. Pero solamente en este caso, en este caso, disolver, acuérdate, disolver el hidrácido. Es como el azúcar, imagínate, el azúcar en el agua. ¿Se combina? No. Se disuelve. Lo mismo. Este hidrácido. Disolver. Se va a disolver en el agua. Por lo tanto, aquí no hay reacción química, no hay proceso químico. Al disolverse en el agua, tendría un ácido hidrácido. Ah, tengo un ácido hidrácido. Significa que está disuelto en agua. Por lo tanto, también puedo plantear un proceso de neutralización. Otra vez, mi hidróxido se va a neutralizar porque aquí tengo un ácido y me formaría una sal. ¿Por qué le llaman a la idea? Porque no contiene oxígeno en su composición. Esto de aquí, este mapita conceptual, jovencitos, es importante para poder guiarnos de qué manera se forman los compuestos. ¿Ok? Muy bien. Vamos con los óxidos. Con los óxidos. Vamos, chicos, vamos. Óxidos. Los óxidos son compuestos binarios. Si son binarios, tienen dos elementos. Ahí está. Elemento E y elemento oxígeno. ¿Recuerdas los números de oxidación de ellos? Ahí lo tienes. El elemento E, X, no sabemos. Y el oxígeno, como se trata del segundo elemento más electronegativo, adquiere un valor de menos dos. O dos menos, ¿no? Como quieras. Como quieras. Por lo tanto, por lo tanto, ahí está la fórmula. Se intercambia. ¿Te acuerdas? Los compuestos aquí van a intercambiarse. Profesor, una consulta, una consulta. Entonces, los óxidos, perdón, los óxidos pueden simplificarse aquí, los subíndices. Sí. Sí se pueden simplificar. Ojo, si tiene mitad, mitad, pues. Mitad y mitad. ¿Correcto? ¿Puedes hacer eso? Perfecto. Lo podemos simplificar. ¿Ya? Si no, no lo dejas ahí nada más. Si no se puede. Por ejemplo, 3, acá 1, no, no se puede. Ahora, si X es 1, de hecho, que no va a tener forma de simplificarlo. O si es un número y par, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos elementos ves ahí? Dos. Por lo tanto, se llamaría compuesto binario. Compuesto binario. Una función binaria también. E es un elemento, de forma general. El X es el número de oxidación del elemento. NO es el número de oxidación del oxígeno que sabemos que vale menos 2. La nomenclatura es llamarle óxido. Ya habíamos dicho que hay dos tipos de óxido, ¿no? Ahí está. Óxido básico, metal, oxígeno. Y óxido, ácido, no metal, más oxígeno. Muy bien. A ver, el estaño. El estaño tiene estos valores, más 2 y más 4. La raíz también es importante. Ojo, su raíz, están, que es diferente a su latín. Estoy colocando directamente la raíz, están. ¿Y qué hago? Dependiendo con qué valor utilice, aquí le vas a agregar la terminación. Si es el sistema clásico, oso, hico. ¿Ok? Miren, por favor, ahí tienes al estaño, 4 más. Miren, ¿cómo quedaría la fórmula? La fórmula. La fórmula quedaría así. Pero, profesor, ¿lo podemos simplificar? Claro que sí, con confianza. Simplifícalo, por favor. Ah, carambas, mira, ¿ya ves? Quiero saber qué nombre tiene este óxido. Como estamos hablando del estaño, y ha trabajado con 4, según el sistema clásico, a él le corresponde terminación hico. 4 es terminación hico. Eso tú recordarás. Por lo tanto, lo llamarías a él óxido, la palabra es óxido. Óxido, la raíz, están, y la terminación hico, porque trabaja con el máximo, que en este caso que es más 4. Nomenclatura clásica. Óxido, estámico, estámico. ¿Cuál sería el nombre stock? ¿Cuál sería el nombre stock para él? Stock, stock. Vamos, chicos, stock. Está fácil, ¿ah? Está fácil el nombre stock. Fácil, fácil, su nombre stock. Vamos, vamos, vamos. Todos, por favor. Nombre stock para este óxido. ¿Cómo lo llamarías? Óxido. Muy bien, vamos, vamos, dilo, dilo. Óxido. Óxido, ¿qué? Óxido, ¿qué? De, porque utiliza el nombre de mi elemento. Óxido, ¿de? ¿De quién? ¿De estámico? No, 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 no. Nombra tu elemento. ¿Cómo hacemos este elemento? Símbolo SN. Óxido de estaño. Pero te falta algo más. Colocar en romanos. Muy bien. Excelente. Hay que colocar en romanos. Óxido de estaño, cuatro. Muy bien. Pregunto la clase, ¿cuál sería el nombre yupac o sistemático? Nombre yupac o sistemático. Nombre yupac o sistemático. Sistemático. Profesor, ¿cuántas veces se repite aquí el oxígeno? Dos. Entonces, ¿qué prefijo vas a usar? Dióxido. De tu elemento. Por lo tanto, ¿cómo lo llamarías? ¿Dióxido de quién? ¿Dióxido de quién? ¿Dióxido de quién? De tu elemento. ¿Cómo se llama mi elemento? Estaño. Por lo tanto, complétalo. Dióxido de estaño. Fácil, ¿ah? Fácil, jovencitos. Fácil. Muy bien. A ver. Con respecto a los óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Veamos. ¿Cómo serían? Mira, acá tienes cuatro valores. La raíz del bromo. 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 Ya te vas a acostumbrar conforme estemos avanzando. Hasta de memoria te lo vas a indicar. Mira, va a trabajar con el máximo valor, que es siete. ¿Te acuerdas? Su prefijo es PER. O si quieres, llámale hiper. Ahora, cuando tú tengas óxidos ácidos, algunas universidades, déjame decirte esto, algunas universidades, como la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, en este caso también la católica, la Callao, ya no utiliza para los óxidos ácidos la nomenclatura clásica. No lo utiliza. Porque antiguamente lo llamaba anidrido. O sea, en algunos casos, como estas universidades que estoy mencionando, si tú revisas materiales o exámenes quizás pasados de ellos, ya no utilizan el término anidrido. Pero otras universidades sí lo siguen usando. Entonces, en el caso de San Marcos, hasta ahorita he visto que sí lo siguen usando. Bueno, para diferenciarlo del término óxido, en la nomenclatura clásica utilizan anidrido. En la stock y sistemática, lo siguen llamando óxido, porque esa es la regla. Miren, por favor. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula? Ahí está mi fórmula. Profesor, ¿lo puedo simplificar? No se puede, pues, porque este es 2, este es 7. No se puede, no se puede. Por lo tanto, el nombre stock, vamos a hablar primero con el nombre stock, sería óxido de bromo 7. ¿Cuál sería el nombre sistemático? O la nomenclatura yupa, por favor. Nomenclatura yupa para el bromo, para el bromo 2, oxígeno 7. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuántos oxígenos tienes acá? Tengo 7 oxígenos. Por lo tanto, hay un prefijo. ¿Cuál es ese prefijo? Ep. Ep. ¿Y cuántos bromos tienes acá? Dos. ¿Cuál sería el prefijo? Di. Por lo tanto, le llamaría heptóxido o heptáóxido de dibromo. Mira. Nota, por favor. Sistemática. Heptáóxido de dibromo. Pero si en San Marcos, como nosotros estamos observando, apareciera, sería nomenclatura clásica anidrido, ¿no? Anidrido perbrómico. Claro, la terminación, ¿ok? No te vayas a olvidar, ahí lo tienes. Pero también, 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 jovencitos, también debemos recordar los óxidos dobles. ¿Qué significa óxido doble? Un óxido doble, jovencito, que también lo conocen como salino, se origina por la unión de sus dos óxidos. En este caso, sus dos óxidos son cuando el metal tenga número de oxidación más 2, más 3, o más 2 y más 4. Pero su fórmula va a ser metal 3, oxígeno 4. Viene de la unión de sus dos óxidos, ¿ya? Sus dos óxidos. Mire, por favor. Un ejemplito aquí. Vamos a formular al óxido doble de hierro. El hierro tiene dos valores, entonces, por lo tanto, sí cumple, cumple con nuestra condición. Hierro más 2. Ahí está la fórmula. Mira, mira, lo podemos simplificar. Claro que sí, simplifícalo, pues. ¿Cómo quedaría? Feo. Muy bien, feo. Pero también el otro óxido. ¿Y cómo nos quedaría? Hierro 2, oxígeno 3. A ver, suma estos dos óxidos, los átomos, suma sus átomos, suma sus átomos. ¿Cómo tendrías? Ah, muy bien. Hierro 3, oxígeno 4. Ahora, ¿cuál sería el nombre clásico? El nombre clásico. El nombre clásico, ¿recuerdas tú? Recuerda que debe tener terminación oso, terminación ico. Él es óxido ferroso. Él es óxido férrico. Mira, júntalo y esto es lo que te quedaría como nomenclatura clásica. Lo llamarías así, óxido doble de hierro o también óxido ferroso férrico. ¿Por qué ferroso? Porque tiene aquí, la unión de él proviene del hierro 2 y acá con el hierro 3. ¿Ok? O si quieres llamarle óxido doble de hierro. ¿Cuál sería la nomenclatura stop? Conocido, jovencito. Conocido, ¿ah? Simplemente lo que vas a hacer es colocar la palabra doble, óxido doble. ¿De quién? De hierro. ¿Y el hierro qué número de oxidación tiene? 2 y 3. ¿Cierto? Óxido doble de hierro, 2 por él y 3 por este de aquí, ¿no? Por este otro compuesto. ¿Cuál sería el nombre sistemático? Eso es más fácil. ¿Cuántos oxígenos se repite acá? 4. Si es 4, tetra o tetróxido. ¿Cuántas veces se repite el hierro acá? 3. De tri hierro. ¿Ya? No te me vayas a olvidar. Por favor, por favor. Óxido doble. La fórmula general lo tiene ese tipo. Hidróxidos. Ah, carambas. Hidróxidos. Hidróxidos. Los hidróxidos sabemos que tienen a los OHs. Fórmula. Mira, mira, mira. Ahí está de frente ya. Este M es el metal. Este OH, todo junto, tiene una carga, una carga iónica de menos 1. El metal tiene un estado de oxidación positivo, que en este caso sería X. ¿Cómo quedaría la fórmula? Se intercambia. ¿Te acuerdas que te había dicho que se deben intercambiar? El 1 no se escribe, ¿no? Se sobreentiende. Por lo tanto, esta es una función. Lo llaman también función binaria porque el OH actúa como uno solo. ¿Ya? Muy bien. Un compuesto de tres elementos, compuesto ternario. M es el metal. X representa el estado de oxidación del metal. Y la nomenclatura sería llamarle hidróxido. ¿Ok? A ver, un ejemplo. El plomo. El plomo. ¿Qué número de oxidación presenta? Más 2 y más 4. Es importante que yo conozca la raíz, sí. Porque si no, alguno llamarían plomo, plomoso, plumico. Y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. La raíz. O incluso, si recuerdas el latín, yo te digo cuál sería la raíz de ellas. Bien. Vamos a nombrar a este de aquí. Como estamos hablando de hidróxidos, Entonces, vas a tener que llamarle. Por ejemplo, si fuera con más 2, el menor, ¿no? Sería hidróxido plumboso. Plumboso. Con más 4. ¿Cómo lo llamarías? Hidróxido plúmico. ¿Por qué? Porque estoy usando la nomenclatura clásica. Ahí está más 2. Ahí está la fórmula. La nomenclatura clásica. Hidróxido plumboso. Y la nomenclatura es top. Hidróxido de plomo. Con el número de oxidación que le corresponde. Dos romanos. Y si yo quiero la nomenclatura sistemática. Hidróxido de... No. Di. Hidróxido. De plomo. ¿Por qué? ¿Por qué di, profesor? Porque dos veces se repite su grupo funcional. ¿Ok? No te veas olvidado. Uno más. Uno más. Por ejemplo, acá tenemos al cromo. El cromo. ¿Te acuerdas? Como metal. Tiene más 2 y más 3. La raíz es cromo. Cromo. Vamos a ver uno de ellas. Ah, cromo más 3. La fórmula. ¿Te acuerdas? Esta es la fórmula. M ya sería el cromo. O H. El X. Aquí sería 3. Bueno, la nomenclatura clásica. ¿Cuál sería para él? La clásica sería hidróxido también. Bien, pero como estamos hablando de 3, que es el mayor, sería crómico. Hidróxido crómico. ¿Cuál sería el nombre stock? El nombre stock. Ah, hidróxido de cromo. Tres romanos. ¿Y cuál sería el nombre sistemático? Tienes 3 veces que se repite el OH. Utiliza el prefijo tri. Tri hidróxido de cromo. Muy bien. Sencillo, ¿no? Sencillo. Son compuestos de 3 elementos. Ellos son de carácter básico. O sea, son alcalinos. Bueno, ¿ok? No te vayas a olvidar. Y ya, para finalizar, los hidruros. Los hidruros son, vamos a colocar aquí, dos tipos de hidruros. Y un tercero es cuando el hidruro no metálico o el hidrácido esté disuelto en agua. Hidruro no metálico. Hidruro no metálico. Y aquí el ácido y hidrácido. Acuérdate, por favor. Acuérdate, ¿ah? Bueno, aquí los hidruros que ves acá son mezclas. Los ácidos y hidrácidos, perdón, son mezclas homogéneas. Que se obtienen al disolver este hidrácido en agua. Veamos primero ello de acá, ¿ya? La fórmula de un hidruro metálico sería el metal, su número de oxidación es positivo y el hidrógeno es negativo. ¿Te acuerdas que se intercambian? Pues acá está la fórmula. Domenclatura, hidruro. A ver, el hierro, conocidazo, ¿no? Latín, ferro. Profesor, ¿con qué valor voy a trabajar? Bueno, aquí señala con el valor de más tres. Entonces, si yo tengo el valor de más tres, su fórmula sería metal, hierro, hidrógeno tres. Muy bien. La nomenclatura clásica. ¡Uy, qué fácil! Lo vas a llamar hidruro. Ahí está el término hidruro. Pero como trabaja con tres, la terminación debe ser hico. Férrico. ¿Cuál sería la nomenclatura stop? Hidruro de hierro tres. ¿Correcto? Muy bien. Y la sistemática, que es la yupa, tri. ¿Por qué tri? Porque tiene tres, pues. Tri hidruro de hierro. Profesor, en el caso de los hidruro no metálicos, ¿cómo lo haría? Dice no metal más hidrógeno. Pero en este caso, el no metal, si el no metal fuera del 6 o del 7, ahora lo vas a llamar hidrácido. ¿Y cuáles son los elementos del grupo 6? Azufre, selenio y teluro. Los que van a formar hidrácido. Y del 7, flúor, cloro, bromo y yodo. Total son siete elementos. La fórmula es de esta manera. Mira, el hidrógeno, recuerdas, tiene aquí una carga positiva. Porque los elementos no metálicos son de mayor electronegatividad. O sea, se intercambia y ahí está el X. Profesor, aquí, ¿cuánto sería el número de oxidación negativo? Mira, es sencillo. Si el elemento E es del grupo 6, yo te pregunto, ¿cuánto le falta para 8? 2. Por lo tanto, dale una carga, menos 2. O hay otra regla también que se utiliza, número de oxidación mínimo. ¿Cómo es ello? Es el número de oxidación mínimo, se determina como el grupo al cual pertenece, menos 8. Ahí está. Notemos, por favor, la nomenclatura uro de hidrógeno. Observe, podemos usar para el azufre, podemos usar para el cloro. O sea, uro, si fuera cloro, cloruro. Si fuera azufre, sulfuro. Mire, por favor. Ahí está, para el cloro. Y ahí está, para el azufre. Date cuenta, mira, para el cloro, HCl, gas. Debe ser gas. ¿Y por qué, profesor? Porque su punto de ebullición es muy, muy bajito. Y H2S, gas. ¿Notas? ¿Cómo lo llamaría él? ¿Te acuerdas? Uro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Y él, sulfuro de hidrógeno. Es el nombre más, digamos, usado para estos hidruros. Muy bien. Ahora, si a estos hidruros no metálicos del grupo 6 o 7, que son llamados hidrácidos, lo voy a disolver, como dice acá en agua, formaría los ácidos hidrácidos. Mira la fórmula. Ahí está. Pero acá dice acuoso. Acá dice gas. Debes tener en cuenta. Profesor, y si fuera acá líquido, igualmente lo puedes llamar como uro de hidrógeno. Pero aquí, como ya es acuoso, disuelto en agua, cambia. El nombre, la nomenclatura es ácido. Terminación hídrico. Por ejemplo, mira, HCL. ¿Es el mismo o no? Ya está. Pero aquí estoy colocando gas y aquí estoy colocando acuoso. Simplemente llámale ácido con la terminación hídrico. O sea, obviamos el uro y lo cambiamos por hídrico. Sería clor y acá clor hídrico. Lo mismo aquí. Aquí era sulf. Cambiamos el uro por hídrico. Ácido sulf, hídrico. ¿Ya? Sulf, hídrico. Esto es nomenclatura, jovencito. Nomenclatura. ¿Ok? Bien, por favor. Por favor, vamos a seguir, vamos a continuar. No hay receso, no hay receso, ¿ya? Me recreo. Todos, por favor, con la pregunta uno y la pregunta dos. Pregunta uno y pregunta dos. Todos, jovencitos. Todos, 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 todos. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Uno y dos. Uno y dos. Ya le voy a poner amarillo o azul. Amarillo, pero voy a, en este caso para él va a ser rojito, ¿ya? A ver, chicos, dice, vamos a ver, ¿ah? Vamos, vamos a ver y listo. Ya vamos a resolverlo aquí en vivo, ¿ya? Vamos a resolverlo así, directamente, directamente. A ver, me pide acá. En la nomenclatura clásica es indispensable el conocimiento de su número de oxidación. Sí, porque si no, ¿cómo le vas a dar oso? ¿Cómo le vas a dar hijo? Verdadero. La nomenclatura sistemática, sistemática es la que indica prefijos numéricos. ¿Indica la composición de los compuestos? Sí. Por ejemplo, la composición del cloro 2 o 7 es distinta a la cloro 2 o 5. ¿Los números de oxidación representan cargas reales en los compuestos covalentes? No. No son cargas reales. En los compuestos covalentes son cargas aparentes, ¿ok? Respuesta, casita. A ver acá, jovencitos, aquí, aquí, aquí. Señale el número de oxidación del azufre en las siguientes especies. Él está solito, por lo tanto, ¿cuánto vale su estado de oxidación para él? De este azufre 8. Cero, ¿no? ¿Te acuerdas? Está puro. Ah, aquí. ¿Cuánto vale el número de oxidación? Déjame indicarte algo más. Mire, muchachos, el NH4, el NH4, todo este NH4 ya tiene una carga iónica que vale más 1. Como, bueno, esto es, imagina una pregunta de examen. Esto de acá se le conoce como ión amonio. Por lo tanto, si yo tengo acá, tengo aquí que vale más 1, este es más 1, este también es más 1 del hidrógeno. ¿Cuánto vale del azufre para que me resulte todo 0, menos 2? Estado de oxidación aquí del azufre, menos 2. Aquí, ¿te acuerdas cómo se determina? Aquí tendrías más 1, aquí tendrías menos 2, pero lo vas a igualar a menos 1. O sea, vamos a llamarle a él X. Vamos a hacerlo así, directamente, 1 más X, menos 6, igual a menos 1. ¿De aquí cuánto vale el valor de X, por favor? Pasa al otro lado. Más 4, más 4, jovencitos, más 4. O sea, tenemos 0, tenemos menos 2, tenemos más 4. Y acá, finalmente, ¿recuerdas? El vale menos 2, el vale X, sería 2X menos 14, igual a menos 2. ¿Cuánto vale el valor de X, por favor? Pasa al otro lado, 12, vale más 6, más 6, muchachos, más 6, más 6. Muy bien. 0, menos 2, 4, 6. 0, menos 2, la secas. Creo que así avanza un poquito más rápido. Vamos. Algunos ejercicios ya tú los vas a desarrollar, ¿ok? Vamos, chicos. La número 3 y la número 4. Salud. Gracias. No, 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 no. Escribe, no, no, escribe. Salud, profesor. No, 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 no. Dos más, profesor. Ya me vacuné, ya me vacuné. Bien. Gracias, jóvenes, gracias, señoritas. Sé que desean mi bien. Bien. ¿Qué afirmaciones son correctas en relación a los hidruros? Los hidruros. ¿Qué serán los hidruros, profesor? Bueno, los hidruros son compuestos binarios, que contienen al hidrógeno, que contienen al elemento. ¿Cierto? Entonces, ese es el hidruro. Por lo tanto, hay hidruro no metálico, hay hidruro no metálico y estos hidruros, en este caso, pueden encontrarse, ¿no? Si son hidruros del no metal, 6 y 7 son gases, baja temperatura de fusión. Se combinan, ¿no? El hidruro no metálico con el hidruro no metálico. O el hidruro no metálico proviene de la combinación del elemento con el hidrógeno. El hidruro metálico también proviene de la combinación, pero el ácido, hidrácido, no proviene de combinación, proviene de la disolución, ¿no? Disolver. A ver, tres, son compuestos binarios, sí, que pues en su composición se tiene el elemento hidrógeno unido a otro elemento químico, verdadero. Los hidruros metálicos son compuestos iónicos, sí, ¿por qué? Porque, mira, si tú tienes acá metal, a ver, mira, mira, por favor, tú tienes aquí al metal, el metal y aquí tienes al hidrógeno. El metal tiene un número de oxidación positivo y él es negativo. Obviamente, metal, frente al hidrógeno, este hidrógeno tendría ese comportamiento no metálico, de hecho que van a ser iónicos. Porque si esto fuera un no metal y el hidrógeno sería covalente. Dice, el hidrógeno metálico, los hidrógenos metálicos son compuestos iónicos, en ellos el hidrógeno presenta el número de oxidación menos uno, verdadero. Son hidrógeno, son hidrógenos de naturaleza ácida, hi, sí, pero él no, ya, él no es de naturaleza ácida. ¿Quiénes son de naturaleza ácida? No se tome en cuenta al oxígeno, te había explicado hace un momento, ¿no? Son correctas uno y dos, dedico. Seis, señale la alternativa que muestra la relación incorrecta, fórmula nombre. Para los siguientes óxidos. Miren, por favor. A ver, ¿esto estará correcto o no? Sí, porque aquí yo tengo el oro. El oro tiene su número de oxidación más tres. Y en este caso se intercambia, sería óxido áurico. ¿Cuál es el latín del oro? El latín del oro es aurum. Y yo solamente voy a tomar hasta aurum. Auroso, aurum. Alhidrido hiposulfuroso. ¿Recuerdas? Mira, se intercambian, ¿no? Menos dos, más tres. Aquí, ¿cuánto vale? El oxígeno vale menos dos. ¿Cuánto vale el azufre? Más dos. Por lo tanto, el menor va a ser hipo. Por lo tanto, también esto de acá vale. Vale, vale. Aquí, ¿cuánto vale el número de oxidación del oxígeno? Menos dos. Y del plomo, no me digas más dos, ¿ah? Este es más cuatro. Óxido de plomo cuatro, vale. Aquí, nuevamente acá menos dos. Aquí, ¿cuánto sería de frente? Sería más cinco. No metal, anidrio bromoso. No, 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 no. No podría ser anidrio bromoso. ¿Por qué razón? Lo que sucede es que el bromo, el bromo cuando trabaja con más cinco, debe ser, esto de acá no está bien, debe ser brómico. ¿Te acuerdas? Brómico. Por lo tanto, esto de acá está mal. Vamos a ver con esto. Pentóxido de diarsénico. Claro, tiene cinco oxígenos y dos de arsénico. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta sería la de aquí. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Como eran sencillas las preguntas, más me demoraba haciendo el tema. Aquí lo voy a desarrollar, como digo, en vivo y en directo. A ver, la A. Dice, indique la suma de las atomicidades de los siguientes óxidos. Anidido permangánico. Jovencitos, el manganeso, dice per, per, acuérdate, per. Si es per, si es per, pues este manganeso debe tener número de oxidación siete más. Por lo tanto, tendrías manganeso dos, oxígeno siete, la fórmula, ¿no? ¿Cuánto vale la atomicidad? ¿Qué significa eso de atomicidad, profesor? La atomicidad me indica el número de átomos. ¿Y cuántos átomos hay acá? Dos y siete, nueve. Para B. Óxido de estaño cuatro. Fácil, profesor. El estaño aquí es cuatro más. Por lo tanto, la fórmula, si desea lo hacemos así en cámara lenta, ¿se simplifica? Claro que sí, se quedaría de esta manera. ¿Y cuánto vale su atomicidad? Qué fácil, profesor. La atomicidad, ¿cuánto vale? Tres. La C. Monóxido de dimercurio. Dimercurio. Ah, de dimercurio. Creo que esto de aquí ya es más fácil porque me habla del monóxido de dimercurio. Significa que sería, dimercurio significa que hay dos mercurio, monóxido. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto vale aquí la atomicidad? La atomicidad sería dos más uno, tres. Sumamos, por favor, nueve más tres, más tres. Nueve más tres, doce más tres, quince. Ah, bien. Vamos con el número ocho, antes que el tiempo nos gane. A ver, ocho. Indique las fórmulas químicas de los siguientes óxidos. Esto también, aquí nomás lo podemos hacer en direct-divi, direct-divi. Óxido de bismuto tres. Óxido de bismuto tres. Profesor, el bismuto, dice óxido de bismuto tres, sería bismuto, aquí dos, y aquí tres. ¿Correcto o no? Muy bien. Óxido de bismuto tres. Porque aquí ya te indican ya cuáles son los valores. Ahora, date cuenta aquí. Óxido niqueloso. Pero, niquélico. Ah, si me hablan del niquélico, significa que el níquel actúa con un número de oxidación más tres. Por lo tanto, sería níquel dos, oxígeno tres. Tetraóxido de dinitrógeno. Tetraóxido de di. Dinitrógeno es dos. Tetra viene de cuatro. Muy bien. ¿Cuál sería, por favor, ahí, estimados estudiantes? Sería bismuto dos o tres, níquel dos, la D también, ¿no? Sí, la D. Ahí está la respuesta. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Si hay algo que quizás no se logra, no se ha entendido, avísenme. Y culminamos con estos dos ejercicios. Indique la suma de las atomicidades de los siguientes hidróxidos. Hidróxidos. Aquí, jovencito. Vamos a colocarlo acá mejor, ¿ya? La uno. Trihidróxido de bismuto. Trihidróxido. Entonces, ya me dice que él debe tener, ¿cuántos OHs? Tres. Vamos a hacer un poquito más grande. Ya, más grandecito. Y ahí se va a notar mejor. Entonces, sería... Ahí está. OH. Tres. Muy bien. Atomicidad. ¿Cuánto es la atomicidad, profesor? Acá tienes uno. Aquí hay dos. Dos por tres, seis. Más uno, siete. Hidróxido cromoso. Mira, cromoso. Ah, el cromo. Más dos. Más tres. ¿Te acuerdas, no? Pero si es cromoso, utilizaría más dos. Entonces, sería cromo. OH. Dos. Su atomicidad. Debería ser como? Acá tengo uno más uno, dos. Por dos, cuatro. Atomicidad, cinco. Tres. Hidróxido de titanio, cuatro. Ah, titanio, cuatro. Y entonces ya me dice con qué número de oxidación estoy trabajando. Entonces, tendría que colocar acá titanio. OH, cuatro. Y su atomicidad. Uno más uno, dos. Por cuatro, ocho. Más uno, nueve. Súmalo, por favor. Siete, cinco, nueve. Siete más cinco, doce. Más nueve, veintiuno. Muy bien. Y aquí, a ver, la doce. La doce, ya, para poder terminar esta parte. Esta es una primera parte, porque la nomenclatura es muy, muy extenso. Muy extenso. A ver, número doce. Cierto elemento metálico, M, Z38, se deja a la interperie. Ah, si me hablan de M, número atómico 38. ¿Qué hago? Distribución electrónica. ¿Cuál es? Criptón 36. ¿Quién más sigue? Helio, neón, argón, criptón. Sería acá, 5S2. Por lo tanto, yo te pregunto. No tanto el periodo. Por favor, ¿me puede decir cuál es el grupo? Grupo 2A. Ah, él es un metal. Y como es un metal, el grupo 2A, él tiene un solo número de oxidación. ¿Cuánto vale? Más dos. Muy bien. Se deja la interperie oxidándose completamente. Dicho óxido se disuelve en agua, formando hidróxido respectivo. Indique las fórmulas del óxido e hidróxido. Bien, esto sería su óxido. Profesor, ¿se puede simplificar? Claro que sí. Se simplifica. Esto es el óxido. Pero, ¿cuál sería su hidróxido? ¿Te acuerdas? OH. Ahí está. Dos, ¿no? Por el número de oxidación. Este es el hidróxido. Entonces, las fórmulas serían MO. Y ya estoy acá. ¿Captas? ¿Cuál de ellas sería, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casa, ¿no? Casita. Ahí está. No hay más. No hay más. No hay más, jovencitos. Bien. A ver, a ver. Vamos a ver. Estamos con el tiempo. Sí. Tiempo, tiempo. Mantener. Porque esto les voy a enviar. Ahí está. Bien, jóvenes. Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí. Otro elemento camuflado. Cualquier elemento cuyo máximo de, cuyo número de oxidación sea 7, a él le tomas como máximo. Y al ser máximo, se le debe dar PER con la terminación I. Ya, en este caso, el manganeso formaría, ¿no? El anidio permangánico o el ácido permangánico. Ya, solo cuando el elemento tenga 7, no importa cuántos valores tenga atrás de él, puede ser que tenga un solo valor y ese valor sea 7, o dos valores. Ese sea 7 y el otro sea, por ejemplo, 6. El 7 siempre es PER y CO. Bien. ¿Y el otro? ¿Alguna otra adicional? Pregúnten, preúnten. Sin miedo, sin miedo. Y el 6, ¿qué sería? Disculpen, no lo escuché muy bien. No lo escuché, no lo escuché. No lo escuché muy bien. El sonido del micrófono no se logró escuchar. Dímelo, dímelo nomás. Dime, dime con confianza. Con confianza, jóvenes, señoritas. Con confianza. A ver. Dígalo, dígalo, por favor. Ahí, usted dijo que cuando era 7 era PER, pero cuando era más 6, dijo anterior, ¿qué sería? ¿Qué terminación diría? Muy bien, muy buena pregunta. Como el 7 es PER, entonces, antes del PER sigue el ICO. Antes del ICO sigue el OSO. Y antes del OSO, IPO OSO. ¿Ya? El 7 es PER. Antes del 7, cualquier valor seas, puede ser 5, puede ser 4, cualquier valor. Pero antes de él, si tiene 2 valores, antes de él, le vas a dar ICO. Y si tiene 3 valores, el 7 es PER, antes de él es ICO, antes de él sería OSO. Ya, gracias, profe. Ok, ok, servido, servido. Bien, si no hay más preguntas, un gusto, jovencitos, un gusto. Y nos estaremos encontrando en la próxima clase, ya culminando el tema de nomenclatura. Solamente el cuadro, donde yo les he indicado los números de oxidación. Por favor, trate de recordarlo, porque el tema, o la siguiente parte de nomenclatura, es mucho más información, hay muchas más funciones. Y, bueno, espero que no se complique ahí, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias, señorita Miriam. Gracias.